hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal hoy vamos a estar abriendo esta base para auriculares o audífonos que también tiene soporte para controles y tiene rgb trae su jack para audio 3.5 la conexión es de tipo c usb te puedes puedes colocar controles audífonos y tiene como les dije luces rgb es de la marca cada vez y éste lo conseguí en aliexpress en oferta tiene dos puertos usb la interfaz de audio cable de 1.5 metros y efectos rgb bueno y decidí comprar este stand como ustedes saben yo tenía uno único pero lo vendí para comprar éste cuando yo empecé con esto del set de armar el setup en rosa no habían tantos soportes color rosa por eso el primero que compré fue el racer que era el único que venía pero el racer la verdad que es bastante costosito y no tenía soporte para los controles entonces cuando salió el de la marca onikyuma ya habían varios en el mercado de color rosa pero igualmente ninguno traía para controles pero si les puedo decir que eso está el onikyuma en verdad está a muy buen precio pero como les digo no tengo para colocar mi control entonces decidí venderlo y comprar este que vi en aliexpress la verdad está a buen precio no sé la calidad que tal será eso es lo que vamos a averiguar pero ya hay varios con opción para para colocar tus controles voy a abrirla aquí con tijeras entonces vamos a abrirlo ahí está la caja muy bueno aquí tenemos el manual de instrucciones les pido unas disculpas porque bueno aquí estoy grabando este vídeo que no sé cómo va a salir pero he tenido problemas porque se me cayó mi teléfono y pues no lo he podido ir a arreglar porque aquí donde vivo no hay este no hay gente certificada o o a la gente autorizada no tiene el personal para arreglar el equipo que yo tengo entonces se me dificulta grabar los vídeos porque no puedo poner el teléfono no puedo abrirlo completamente y bueno voy a esperar a mudarme que voy a estar ya más cerca de la ciudad de méxico para arreglar mi teléfono pero mientras pues tengo que conformarme con lo que hay hasta que lo pueda llevar porque no vale la pena que yo lo envíe y luego ya me mude y tenga que regresar por el teléfono no me lo puedan enviar a donde me voy a mudar entonces sí va a estar complicado bueno vamos a conectarlo creo que lo voy a conectar aquí mientras y ahí prendieron las luces ya me lo reconoció básicamente ponemos el palito aquí lo voy a poner así mientras y ya nada más le colocamos esto que son para sostener los controles se deslizan hacia abajo aquí puedo tener otro luego aquí arribita se meten aquí esto no quiere bajar oye esto se quedaron bueno parece que los ganchitos vinieron más no quiero tirar mi teléfono dentro y el otro hoy no puedo listo bueno y así quedó me parece que quedó muy lindo aquí tiene las funciones de las luces aquí tiene el arco iris y aquí va cambiando mientras vamos a dejarlo sin rosa y les voy a mostrar cómo se ve descubrí que esto se mueve así que puedes colocar los audífonos en el lugar que quieras si es para acá para allá yo lo voy a dejar así hacia atrás y los voy a colocar así me parece que se ven lindos recuerda darle like suscribirte compartir y nos vemos en un nuevo video bye